Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinarás Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios De salvar Al Cordero de Gloria Adorar Al que vive Y reinar Adorar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Con tu sangre Los has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar 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 Al Cordero de Gloria Exaltar Adorar Exaltar Adorar Al que vive En fe De nada Adorar Exaltar Adorar 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 Al Dios Santísimo, Padre Eterno, Corredor de Dios, solo a Él. Oh, exaltar al Cordeo de Gloria. Va a volar Aunque vive y verá Consistir va a volar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria Toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de ti Señor Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Bendito Salvador Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Has enamorado Todo lo que soy Todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Salvador Bendito Salvador Amante de Dios Amante de tu amor amante de tu amor, amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, amante de tu amor, amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, amante de tu amor, yo quiero ser, oh, yo quiero amarte Señor, toda mi vida, levanta tus manos y levanta tu voz, y vamos a cantarlo fuerte a todos, amante de ti Señor, amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de tu amor, amante de ti Señor, amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti Señor, levanta tu voz y dile Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo, quiero amarte, quiero darte la gloria, solo a ti, bendito Salvador, amante de ti Señor, nadie más que a ti. gracias Señor, siempre quiero darme vida para amarte Señor, levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confiésalo con tus labios, todo el mundo cantando conmigo. levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego, el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das, Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros, levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Sonicon Dice Maratol Vengo a Ti Mi Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame Señor para hacer tu voluntad. Viviendo cada día, oh Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame. Cúbreme, cerca quiero estar. Y ahora le esperaré Nueva fuerza yo te traer Y me levantaré como la salida Y me levantaré como la salida Y me levantaré como la salida Por el poder de tu amor Extende tus manos Para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado Que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti Desafiándote A ensanchar tu lugar Porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar Vas allá Y tomar el lugar Donde Dios te encontrará Y verás que es realidad Y si Dios prometió Él lo hará Algo grande vendrá Observa este tiempo Es cuando más fuerte Dios quiere obrar Él está buscando Gente que anhele al mundo impactar Esa palabra arde fuerte en ti Desafiándote Desafiándote A ensanchar tu lugar Porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar Vas allá Y tomar El lugar Donde Dios te encontrará Y verás Que es realidad Si Dios prometió Él lo hará Algo grande vendrá Esa palabra arde fuerte en ti Desafiándote A ensanchar tu lugar Porque pronto crecerás 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 Algo grande viene para ti Has crecerás Has creído fielmente Él lo hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá Enamor 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 A ensanchar tu lugar Todo lo que haces e hiciste es por mí Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Su amor sigue aquí, su amor vive a mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive a mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive a mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive a mí Rey de reyes, merecedor de gloria Rey de reyes, príncipe de paz Mostrados hoy, venimos a adorarte Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Rey de reyes, crecedor de gloria Rey de reyes, crecedor de gloria Rey de reyes, príncipe de paz Rey de reyes, príncipe de paz Rey de reyes, príncipe de paz Como tú no hay en todo el universo Como tú no hay en todo el universo Gracias por ad joined, ven sonre Te damos gloria Te damos gloria Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Señor llévame al lugar Santísimo Tócame Límpiame Heme aquí Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a tu rostro Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Tócame Límpiame Límpiame Heme aquí Tócame Límpiame Heme aquí Tócame Límpiame 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 Padrero Redentor, llévame al lugar Santísimo. Tócame, límpiame de mí aquí.